En esta ocasión amigos veremos como un perro de la raza boxer ahuyentó a un sujeto que presuntamente intentaba robar en una vivienda al sur de Monterrey, Nuevo León. En el video captado por cámaras de vigilancia de la casa se puede observar al hombre brincándose la reja principal de la entrada y al momento de estar adentro llegó el perro guardián de esta casa, el cual se plantó firme ante este sujeto y no lo dejó moverse de ese lugar. Esta persona trató de darle órdenes al perro para que se alejara, lo cual no resultó y entonces el perro decide enfrentar a este invasor, a lo cual este ladrón se espanta y decide escalar la reja para huir de este lugar. Sin duda es un video bastante épico que nos muestra la valentía y la labor de este perro boxer de cuidar la casa donde vive. Y ya saben amigos, no duden en comentar y debatir este video. Todo levemente antiguos que no hub혼 a suerte y agarugar el perro city en general. Gracias por ver el video.